La noche así, pero con mi fruta, con mi fruta Y todo el mundo con las manos arriba Y hacemos las marinas de aquí para allá ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Bella! ¡Perú! ¡Perú! Gracias, Chula y Perú ¡Presistiré aquí, Víctor! ¡Presistiré aquí! Hoy me encuentro lejos Extraño mi tierra ¿Dónde está así? Hoy me encuentro lejos Extraño mi cuerpo ¿Dónde está así? Mi familia piensa que ya lo ha vivido Pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero no puedo Tengo letras que cumplir Sufro mucho Ay, no estar con ellos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Sufro mucho A la espalda lejos Pero es que yo quiero Hacerlos feliz Ay, mi madre Seguro que volveré No me culpes Es insolado Yo te he dejado Es que quiero Para ustedes Construir Muchas cosas que vivir No me soñaba leave porque yo he dejado ¡Dónde está así! Muchas cosas que viviría Me soñaba ¡Dónde está así! ¡Dónde está así! ¡Vamos! ¡Dónde está así! ¡Vamos! 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 ¡Dónde está así! Hoy me encuentro lejos, extraño mi pueblo, ¿dónde nací? Hoy me encuentro lejos, extraño mi tierra, ¿dónde nací? Mi familia piensa que ya lo olvidé, pero no, no es así Yo quisiera regresar, pero...